Música Estamos en la quinta convención internacional de tatuajes en el pasaje de Ardo Rocha Un mega evento que ya es un clásico en nuestra ciudad para los fanáticos del tatú Música Mi nombre es Juan Bonaro, soy el organizador de la convención internacional de tatuajes de la ciudad de La Plata Vamos por la quinta edición ya, cada vez vamos mejorando más, cada vez más convocatoria de público Cada vez más convocatoria de artistas internacionales Este año pudimos traer un tatuador que es un ícono en el mundo de tatuajes que se llama Víctor Portugal Que es de Bolonia, pudimos traerlo, lograr que haga un seminario de capacitación para tatuadores argentinos Y estamos muy orgullosos de haber podido llegar al nivel de cualquier convención del mundo a traer semejante estrella Como todos los años, la convención está apuntada a la familia, no a la gente que consume tatuajes Tenemos diversos espectáculos para la familia, magos, ilusionistas, faquires Además de la muestra de arte, cuadros, pinturas Tenemos el concurso de tatuajes, que eso es para los tatuadores Que son 15 categorías, 5 por día Y se sacan los 3 mejores de cada categoría Y hoy se elige el mejor tatuador de la convención Música Música Acá siempre venimos tratando de mostrar un poco todo lo que hacemos También compartir un poco acá, conocer la ciudad que nos gusta Yo por ejemplo no conocía a La Plata antes de venir Como que la pasamos bien también y conocemos gente La gente de acá de La Plata es buena onda Mucha juventud ahí acá, se nota Y familia, se nota, hay diferentes otros lugares Yo lo que me dedico solamente es trabajo joyería fina Hago ciertas perforaciones distintas al resto de las personas Tal vez como jugando más por dentro de lo que es las pliegues internos de la oreja Y sobre todo clasifico mucho lo que es joyería Trabajo con mucho oro, con incrustaciones de piedras como cristales orobskis y demás Entonces sale un poquito de lo común, de lo común, normal Como las bolitas de colores de acrílico, de plástico Que se ve, entonces me diferencio más por ese tipo de cosas Música Nos dedicamos a la venta de insumos, somos de Santa Fe Capital Este es mi tercer año acá en la Convención de La Plata Tenemos insumos para los que recién se tatúan Tenemos insumos para los que dibujan Tenemos básicamente, es casi todo para el tatuador Nosotros tenemos el rubro de piercing Que tenemos agujas, descartables y demás Para los que recién se están iniciando Tenemos un kit completo que viene con valija para viaje Todos los años el público se renueva Hay desde, no sé, familia con niños Gente que no tiene nada que ver y que le da curiosidad Y gente del palo que viene puntualmente a tatuarse o a perforarse Venimos a participar de Neuquén En este evento que congrega muchos tatuadores de todo el país Internacionales con muy buen nivel de artistas La verdad, un éxito como todos los años Es un placer venir y apoyar el evento Música 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 Música